El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este miércoles en el Kremlin al asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, al que ofreció tratar las vías para mejorar las relaciones entre los dos países, en su punto más bajo desde la caída de la Unión Soviética. El líder ruso subrayó que la visita de Bolton a Moscú da esperanza de que las partidas puedan dar los primeros pasos para el restablecimiento de las relaciones en todos los formatos. Los presidentes Trump y Putin se reunieron por primera vez en julio de 2017 durante la cumbre del G20 en Alemania y desde entonces han mostrado su disposición a un encuentro bilateral más amplio. La Casa Blanca espera que la reunión entre los dos jefes de Estado se celebre o bien antes de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar el 11 y 12 de julio en Bruselas, o bien inmediatamente después de las visitas de Trump al Reino Unido, previstas para el 13 de julio. Para Abacón, Omar Villegas